Se congeló el reloj de arena Me falta tiempo para latir Me asalta el cuco y me condena Pero las venas sangran por mí Y sopla el viento y no mueve las velas Se enquilla el ángel al porvenir Y me vacío por dentro La jaula espera ahí fuera La puerta siempre abierta Y no sé si salir Ponme un disfraz de hielo Para quemarme sin sudar Permiso para aterrizar A dos metros del suelo Ponme un disfraz de hielo Para quemarme sin sudar Permiso para aterrizar A dos metros del suelo Vuelve a naufragio el duerme vela A mil decámetros de aquí Se han marchitao con agua fuerte las aceras Pero ahora ya conozco el gris Y sopla el viento Y no mueve las velas Se enquilla el ángel al porvenir Si me vacío por dentro La jaula espera ahí fuera La puerta siempre abierta Y no sé si salir Ponme un disfraz de hielo Para quemarme sin sudar Permiso para aterrizar A dos metros del suelo Ponme un disfraz de hielo Para quemarme sin sudar Ponme un disfraz de hielo Para quemarme sin sudar Permiso para aterrizar a dos metros del suelo, ponme un disfraz de hielo para quemarme sin sudar. Para quemarme sin sudar, ponme un disfraz de hielo, permiso para aterrizar a dos metros del suelo. Amén.